Petro y su molestia por candidata interna a la Fiscalía. El presidente Gustavo Petro le ha dicho a sus asesores que lo informaron mal. El presidente Gustavo Petro ya no está tan contento con su terna de mujeres para la Fiscalía General de la Nación. A la FBM le dijeron que ya no y que está diciendo que le metieron un gol. Resultado ahora que el presidente Petro se entera que la candidata y exfiscal Amparo Cerón es cercana y tiene una buena y respetuosa relación con Néstor Humberto Martínez, porque además trabajó para él nada más y nada menos que en el caso Odebrecht. La Fiscal Cerón salió tirando la puerta, pero al fiscal Francisco Barbosa. En el caso de Martínez, no hay prevenciones. Petro le ha dicho a sus asesores que lo informaron mal y que le metieron una candidata de Martínez que hoy por hoy es su enemigo y objetivo. ¿Será que la saca de la terna? El tema es que para sacarla tendría ella que renunciar o tener un impedimiento. Fuente Darcy Quinn para la FBM